Bueno, hola queridos lectores de nuestro blog, soy Mary y bueno estaba tranquilamente andando por Second Life y me parece que he caído en un agujero temporal, como podéis ver es bastante vistoso, incluso me ha cambiado la ropa, a ver que me vea bien, no hay mucha luz en este mapa, esta vestimenta me recuerda a los trajes que llevaban las mujeres a finales del siglo XIX en Europa, sobre todo en la época victoriana, británica, puede ser que esté en un mapa de Londres victoriano, porque me lo está pareciendo a primera vista, vamos a ver, avanzaremos un poquito y vamos a ver si conseguimos una vista desde el aire, wow, realmente tiene todo el aspecto de ser un mapa dedicado enteramente al Londres de Dickens, al Londres victoriano ¿Queréis acompañarme en mis aventuras aquí? Porque ya que estoy aquí voy a explorar la época victoriana y a ver que aprendo en este mapa de Second Life sobre esta, vamos a volver un poquito atrás a la entrada, aquí estoy viendo una tienda, a ver este letrero, que vintage atrás todo, parece que es un letrero de una señorita que está planchando una planchadora con las planchas antiguas de metal con carbón, a ver, y esta tienda, bueno ya veis que también hay un perrito un poquito famélico fuera, aquí se vende pescado, almejas con pan, este letrero es de Alice in Wonderland, Alicia en el país de las maravillas, que decoración más cuidada, también parece que se venden cangrejos frescos, se ven aquí y el típico clam chowder, el famoso clam chowder, pero bueno esta tienda está vacía, voy a ver que más encuentro, aquí delante hay un señor o una señora que está pidiendo limosna, si sabéis acerca de la época de Londres de Dickens Victoriano era una época de gran prosperidad para algunos, pero mucha gente, la gente del pueblo vivía en una pobreza extrema en las ciudades, además de ser un entorno muy polucionado, entonces queda plasmado en este personaje el problema de la pobreza en esa época, voy a probar de entrar en este edificio, a ver que hay, parece un edificio de pisos, las ventanas dan a este portal dimensional y bueno y como podéis ver está vacío, parece que son pisos que se alquilan, voy a visitar el piso de arriba, a ver que me encuentro, parece que hay más pisos, pero todo está vacío, tiene todo un aspecto muy desolador en cierta manera. Vamos a bajar de nuevo porque aquí no hay mucha cosa más por ver y vamos a centrarnos en otros detalles, a ver de qué forma en este mapa se plasma la época victoriana de Londres, de mediados, finales del siglo XIX. Aquí vemos a un caballero y a una señora de la calle, la prostitución era un problema muy grande porque había mucha pobreza, muchas mujeres tenían que recurrir a eso y de hecho es famosa la historia de Jack el Destripador acerca de los asesinatos que se cometían, todavía no se sabe por quién, todavía no se sabe por quién, de mujeres de la calle y aquí veo un letrero que me llama mucho la atención también, que habla del cólera. En la época victoriana en Londres, mucha gente bebía agua de los ríos directamente, entonces el cólera llegó a suponer un problema enorme y este letrero recomienda que si se tiene que beber agua de ríos o de ríos o de fuentes, se hierva bien primero para evitar el riesgo de cólera. Una terrible enfermedad, muy desagradable. Vamos a ver qué más nos encontramos por aquí, aquí veo un montón de letreros, vamos a centrarnos en ellos. Vemos letreros dedicados al entretenimiento, un toque muy vintage, letreros de la policía, impresos en esas imprentas antiguas, en blanco y negro, luego de obras de teatro. Aquí vemos un letrero especialmente sobre Jack el destripador que ya he mencionado y este letrero me gusta, qué mujer tan bonita, a lo mejor es una artista, parece una artista. Y yo me pregunto cómo debía ser la vida de las mujeres victorianas que se dedicaban a las artes en esa época. ¿Debía de haber mujeres famosas, cantantes, actrices? Me gustaría saberlo porque me interesa mucho cómo eran la vida de las mujeres en la época victoriana. Luego aquí hay más letreros sobre circos, espectáculos de entretenimiento, veis la clase de ropa que se lleva. Y este letrero me llama especialmente la atención porque es de un medicamento para el dolor y se ve a una mujer justamente en el letrero. Y yo me pregunto, ¿debía de haber mujeres dedicadas a la medicina en la época victoriana en Londres, en Inglaterra? ¿Habría? ¿Habría farmacéuticas, químicas? Me gustaría mucho saberlo. Entonces, os voy a preguntar directamente, ¿qué os interesaría más saber acerca de actrices, cantantes famosas en la época victoriana? O bien acerca de mujeres científicas, doctoras... En este blog podemos aprender de ambas. Por favor, votad en nuestras redes sociales a ver qué es lo que desearíais saber exactamente sobre las mujeres victorianas que se dedicaban a estos menesteres. Entonces, seguimos con mi viaje en el próximo vídeo. ¡Hasta el próximo vídeo!